La actriz venezolana de televisión Mayra Alejandra Rodríguez Lezama, ha fallecido por un cáncer terminal en la ciudad de Caracas. La reconocida actriz participó en más de 25 telenovelas, obras de teatro y películas venezolanas como Kermen y Manon, ambas películas del director Román Chalbaud. El presidente Nicolás Maduro lamentó la partida de Mayra Alejandra Rodríguez Lezama, Quiero hacer llegar a la familia de Mayra Alejandra las condolencias de todos quienes la admiramos. Paz a su alma, escribió en su cuenta de Twitter. Por su parte, el viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, Néstor Gloria también manifestó sus condolencias a los familiares. Lamentamos el fallecimiento de la actriz Mayra Alejandra Rodríguez Lezama, enviamos nuestras condolencias a sus familiares.